Los habitantes del sector de la calle 24 entre las carreras 16 a la 10 se encuentran afectados por las obras de reemplazo de una tubería de agua que iniciaron en el mes de abril y que hasta la fecha se encuentra parada. Son cinco calles las que fueron intervenidas desde el mes de abril por operarios de aguas de UGA pero que por diferentes razones no han podido culminar y están generando problemas para los habitantes del sector. El llamado que nosotros le hacemos a esta gente de la empresa Agua de UGA es que abrieron toda esta chamba para cambiar la tubería matriz de agua y nos dejaron un problema porque supuestamente no tuvieron la forma de traer semente y roca muerta. Pero si ellos no tenían la forma de cómo traer esos materiales, entonces por qué abrieron todo este trabajo hasta arriba hasta la 10 si no tenían la forma de cómo volver a tapar. Además de los problemas del día a día se le sumó el fuerte aguacero de la noche anterior que produjo inundaciones en el sector. Anoche fue la gran noche y la gran pesadilla para esta cuadra porque se nos entró el agua por todos lados porque no tenía por dónde salir. A mí me dejaron sin salida de la casa, no fueron capaces de rellenarme en la mitad de ese hueco tan grande que me hicieron. No tengo forma de cómo salir y me tuvo que sacar una moto cargada porque no tenía la forma de cómo salir. A las inundaciones y problemas para salir de las viviendas se suma el incremento de roedores que salen de las tuberías. Sí, bastante. Oiga, le cuento que cada vez que llueve y así no llueve, trae todos los días que llueve, toca por ahí me colistar palo y mate de roedores porque se salen. Dejaron todo esto sin pesado y nos están perjudicando. Como decía en la casa de nosotros, ayer ya ha escampado y todo, y como ya ha escampado, salía por encima del andén y es alto. Y si el agua salía, ahí tengo grabado cómo sale el agua por encima del andén. Se está poniendo para perjudicar, puede ser pisuras en la casa, ya trae consecuencias. La comunidad espera que con la visita del gerente de Aguas de Uga se logre reanudar la obra y que finalice lo más pronto posible.